Cache lo que suena si es de población, es de la ponente de los Prado Flow Siente lo que suena si que es real, controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional, te sentís con lo total brutal, fenomenal Siente lo que suena si que es real, controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional, te sentís con lo total brutal, fenomenal Bienvenidos a la fusión, le traemos entretención, diversión, vacilón con mucha pasión Abre el botón y empezará la acción Traemos este aporte para el movimiento, no superficial sino con sentimiento Oh no, por favor, señoras y señores no se pongan tapones que hayan llegado los campeones Somos la compilación de los mejores para todos los varios gentes y poblaciones En el escalafón nacional de hip hop clan somos number one porque Dios nos ha dado toda la gracia para poder rapear, cantar Oye, esto va para algo, no vamos a parar Para, 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 que es la casa bombardero, lirica La cola, venga de jarra, pero de papel, la última me da, pero no te tendré que dar Contabilidad, me pedirás, pero por favor, señoras y señores no me causen más dolor El querer enfrentarme usted es un error, el ser mejor, el señor no ha pedo de votación De la nación, ya pará, te dejas de chumármelo, no te compro, no me vengo, no me detengo No me vengo, no me detengo, yo lo bueno hago, tengo Y así lo que suena si es de población, es de la poniente de los Prado Flow 3D y legal, controlando el underground, fenomenal, sensacional, rimado profesional, genial Flow poblacional, en la escena soy local, sintoniza mi canal musical Esto es de verdad, sin igual, total, especial Loco Johnny por la popla, con fuerza brutal, como cruzada, campeón mundial Pejando en el sitio al ideal, con rimón vocal real, no está mal, verdad, elemental No está mal, verdad, mal, verdad Siente lo que suena, si que es real, controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional, 3M5, lo total, brutal, fenomenal Siente lo que suena, si que es real, controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional, 3M5, lo total, brutal, fenomenal Me hemos representado en el escenario, listos como buenos soldados para la guerra Con muchas locas rimas buenas, controlamos la escena Es mi bulla la música que suena, como una inyección letal a la vena Yo lo que diablo es defensivo, oh, que pena, mi nadie me... Foforia, la unión, es perfección de la vieja y nueva escuela Te quieres enfrentar con Haiti, yo a Gracie, baby Yo a Gracie, baby con estilo, oye, Gil, Bill, tengo lítica a mí, lo ponente Te sacaré del frente, capaz que te repiente No podréis con este, gran exponente, fiatamente fuerte Tengo todo lo que tú no tienes, robo un montón Veneno, poco, fío, moral, rap, perfección H3B, pejif, el santuario, mi pasión Del barrio, lítica, mercenario, del tercer milenio Trata el santuario, el palante, explotando a diario Mi voz levanta y yo sé que canto, se me levanta O a todo aquel que anda criticando y confiando Nada, están sacando, aunque sigo fluyendo y expresando Los tiros y venos, arriba tirando Vacilando, lo que están vacilando, que riesgo, lo que se están engoliendo Que no tenemos estilo, están mintiendo Escenas que están invidiendo, por eso están hablando mal Lo dan la playa y por eso están hablando mal Yo, chequealo Siente lo que sea, así que es real Controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional No es el trífalo, total, brutal, fenomenal Siente lo que suena, así que es real Controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional Tres MCs, con lo total, brutal, fenomenal Siente lo que suena, así que es real Controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional Tres MCs, con lo total, brutal, fenomenal Siente lo que suena, así que es real Controlo la escena de este underground Profesional, nivel sensacional Tras en psicólogo total, brutal, fenomenal.